...dólar en este momento, 4.816. José Ignacio López es director de investigaciones de Corfi Colombiana, un experto analista de mercado. Doctor López, buenos días. Buenos días, Néstor. Un saludo a todos los días. ¿Por qué creen ustedes que está subiendo desmedida, desmesurada, inconteniblemente el precio del dólar? Néstor, hay que decirlo que la mayor parte del movimiento que estamos viendo en el peso no es precisamente el peso colombiano, sino es el dólar. Estamos viendo una fortaleza del dólar a nivel global y creo que la reunión de la semana pasada del Fondo Monetario en sus, digamos, reuniones anuales o conferencia anual dio un mensaje de bastante preocupación y eso está generando que básicamente los manejadores de portafolio, los inversionistas y muchos agentes del mercado pues sigan buscando al dólar como refugio. Ahora bien, en el margen, repito, habiendo dicho que el grueso es un fenómeno global del dólar, en el margen sí hay evidencia que el peso colombiano frente a otras monedas de la región, frente a otras monedas petroleras, es decir, frente a monedas similares también se ha evaluado y eso pues quizás es resultado de cierta falta de claridad en algunos anuncios por parte del gobierno que han generado preocupación. ¿Ustedes ven el dólar llegando a cuánto, doctor López? Néstor, nosotros desde hace un par de meses consideramos el escenario de 4.800. Quizás nos parece que todavía falta un mes o un mes y medio de mayor estrés en el mercado cambiario colombiano y en general en el mercado internacional. Pensaríamos que hacia final de año puede haber algo de tranquilidad, pero en este escenario nuevo que estamos, donde las perspectivas económicas globales se han deteriorado, pues pensamos que fácilmente podríamos llegar a los 5.000 en el próximo mes, aunque, repito, el dólar es muy difícil de predecir, es una variable muy compleja. ¿Cuánta plata más tiene que salir del país, doctor López, para que se llegue a los 5.000? Pues el tema es, hay dos posibilidades. Lo que vemos en las últimas cifras de la balanza cambiaria es que efectivamente en septiembre ya hemos visto desinversión de portafolio por parte de los inversionistas que estaban mostrando un apetito muy grande. Estos son inversionistas extranjeros que usualmente vienen a invertir en papeles de renta fija, en títulos TES, y ya vimos un cambio en la tendencia. Lo otro que sabemos por datos del Banco de la República es que los colombianos en general estamos demandando más dólares y pues eso le pone una presión del tipo de cambio. La pregunta puntual es muy difícil de responder porque incluso hay mecanismos por los cuales uno puede mandar dólares sin que haya salida necesaria de portafolio, que puede ser con coberturas del tipo forward y demás. Entonces es muy difícil saber cuánto más necesitamos para llegar a los 5.000. Creo que el mercado ahora sigue muy estresado. Las variables claves son la inflación en Estados Unidos, el nivel de tasas en Estados Unidos, el conflicto obviamente en Ucrania, y de ahí de Europa puede venir una noticia que asuste bastante a los mercados. Y claramente ya en el ámbito local el tránsito, la reforma tributaria y sobre todo los anuncios que tienen que ver con la industria de hidrocarburos quizás son los temas más relevantes. Pero doctor López, claro, hay un gran componente del dólar, se ha fortalecido en el mundo como usted lo ha explicado, pero hemos visto en ciertas jornadas al dólar subiendo mucho más en Colombia frente a otros países. De todos esos elementos de los que hemos hablado, ¿qué cree usted que es lo que más tiene preocupados a los inversionistas en este momento? Porque se ha hablado de este tema, de la no firma de nuevos contratos exploratorios, se ha mencionado el control de capitales, se ha mencionado el control de precios a la canasta familiar, la reforma tributaria. De todo eso, ¿qué es lo que más está preocupando a los mercados en este momento? Sí, de los temas propios de Colombia, es decir, de los temas idiosincráticos quizás han sido dos. Uno es el tema de hidrocarburos, que es la combinación de, primero, un mensaje a través de impuestos, es decir, la carga tributaria adicional, pero incluso diría más importante que eso es los anuncios relacionados con no nueva exploración y explotación en el sector, que obviamente preocupan a los inversionistas en la medida que, uno, Colombia es un país que tiene un desbalance comercial, hoy en día muy importante, pero la pregunta es cómo se vería ese desbalance si Colombia no contara con las divisas de exportaciones que genera ese sector, que es el sector más importante del país. Ese es un tema. Y segundo, en el margen, pues algunas, digamos, anuncios que generaron cierto malestar fueron aquellos relacionados con posibles controles de capitales. en algún momento, pues el anuncio de que eso podría ser parte del menú de política económica, pues eso genera bastante preocupación, porque obviamente los inversionistas extranjeros, cuando invierten en el país, presuponen una estabilidad institucional que incluye que los capitales se puedan mover libremente. Entonces, yo diría que, siendo el primero el más importante, el segundo en el margen ha generado algo de preocupación, si bien el ministro ha salido, pues, a desmentir, o no a desmentir, sino a... A corregir. A decir que ese no es, digamos, no es por ahora parte de las políticas que se esperan. ¿Ustedes en Corficolombiana en algún momento habían pronosticado dólar a 7 mil? Néstor, nosotros hicimos un estudio de cuáles son las implicaciones para la balanza comercial del país y, por tanto, para el peso de prohibir la exploración y la explotación. Y ese estudio mostraba, también con una incertidumbre grande, porque estamos hablando de variables a futuro, que en el 2027 podríamos llegar a una tasa superior a los 7 mil, como consecuencia de un hueco en las exportaciones que se iría ampliando, digamos, en un horizonte de 8 o 10 años por cuenta de eso. De momento, dice el ministro Ocampo, el ministro de Hacienda, que esa no es una decisión tomada, ¿no? Sí, en el momento no es una decisión tomada y, repito, pues, acá quizás lo que más tranquilizaría a los mercados es que hubiera más claridad, porque, pues, ha habido señales quizás encontradas y probablemente un pronunciamiento del presidente sería lo que más tranquilice a los inversionistas en esa materia, porque, repito, uno de los grandes talones de aquí desde la economía colombiana es que estamos endeudándonos frente al resto del mundo, es decir, tenemos un desbalance en la cuenta comercial y la pregunta o el gran interrogante es si Colombia hace una transición energética acelerada, es decir, si rápidamente salimos de la industria o de la gallina de huevos de oro que hoy en día es de copetrol, de la industria de carburos, de forma más agregada, la pregunta es cómo vamos a reemplazar esas exportaciones que hoy en día tenemos. Es José Ignacio López, director de investigaciones de Corfi Colombiana.